Y los cultos en honor al copatrono de Algeciras, San Bernardo, se celebraron ayer con una eucaristía en la parroquia de San Antonio de Padua de la Reconquista. La celebración sacramental con motivo de la festividad de San Bernardo le organiza la hermandad de la Sagrada Mortaja, al ser uno de los copatronos de sus titulares. Tal día como hoy, como ayer, mejor dicho, tal día como ayer, pero de 1462, festividad de San Bernardo Abad, se conquistó la ciudad de Giraltar y todo su campo. Es en este año cuando se pronuncia por vez primera la denominación Campo de Giraltar, pasando a tener toda la zona el patronazgo de San Bernardo. Por ese motivo, es patrón de nuestra ciudad de Giraltar, incluso cuando pasó a manos inglesas y de San Roquet, donde reside la de Giraltar. Es a través de una cédula pontificia del Papa Pío XI, fechada el 14 de marzo de 1923, en la que se confirma como patrón a San Bernardo junto a la Virgen de la Palma como patrona.